Una cantidad que la familia de Leo no podía ni plantearse pagar cuando surgieron los primeros problemas. Tuve la oportunidad, yo trabajaba en Asindar, de hablar con la fundación Asindar y con la fundación de una obra social que tenía yo que se llamaba Asimra. Entre las dos me ayudaron a pagar el tratamiento este de Leo, durante dos años. Ya luego de dos años se complicó porque más de dos años no podían seguir manteniendo un costo. Para nosotros era tan costoso, cada vez se nos hacía más difícil. Y había pasado esto de la mutual, tratábamos de buscar alguna solución para no tener que cortar el tratamiento porque él realmente lo necesitaba. El tratamiento de Leo no se podía interrumpir, así que la familia acudió al club en el que jugaba. En un principio Newells aceptó pagarlo, pero poco después el dinero dejó de llegar. En una oportunidad, yo llegué una noche a la escuela de fútbol de Newells, hablé con la mamá y me dijo, me dice, lo que pasa es que estoy cansado de venir tantas veces. Y si Newells se había portado mejor, yo creo que Leo estaría en Newells. Se perdió un gran jugador. Bueno, ahora están más de un dirigente lamentándose. Newells dejaba escapar a Leo mientras su familia buscaba solución por tercera vez. Quizá un club más grande podría hacerse cargo del tratamiento. Entonces surgió la posibilidad de llevarlo a River, pero nosotros lo llamó con el fin de que River se pudiese hacer cargo de la vacuna. Lionel y Jorge viajaron a Buenos Aires. Allí acudieron a una prueba de River Plate, en unos campos cercanos al Estadio Monumental. Se formó una fila de jugadores que estaban a prueba. A él lo vieron, como era el más chiquito, le dijeron, ponte ahí, ¿no? Último. Y empezaron a entrar los chicos a probarse, y el último, y no lo llamaban, ¿no? Entonces yo trae el tejido del alambrado, le decía, decíle a ver si te ponen, que se va a terminar la prueba. Y nada, y nada, hasta que el que estaba manejando este tipo de pruebas se dio vuelta así, lo miró, le dice, ¿de qué jugás? Y él le dijo, no, es media punta, enganche. Bueno, dice, entra, dice, jugá en lugar. Pero así, de esta manera, así, sin darle demasiada importancia. Pasaron dos minutos, tres, hasta que recibió la pelota. Cuando recibió la pelota, hizo dos, tres cosas, que para nosotros era normal, ya que lo hacía. Y el que lo estaba manejando esta situación, lo miró así, y dijo, ¿quién es el padre? Entonces me dio vuelta y le digo, soy yo. Y se lo queremos, ¿eh? En dos pelotas que tocó, porque hizo tac-tac, y le pegó al arco, y el arquero tuvo que forzarse para... Me preguntó si podíamos traerlo a River, y yo le digo, no, la verdad que está en Newell. Si ustedes manejan la situación y hablan con Newell para traer y manejar el pase, ningún problema. No, pero que nos van a pedir dinero, que esto, que lo... O en definitiva, cayó en saco, ¿no? River no quiso siquiera negociar el pase de Leo. Cada vez parecía más claro que en Argentina no había solución. Pero para entonces, un grande de Europa ya había tenido noticias de un niño de Rosario, que hacía maravillas con el balón. De Barcelona ya lo conocían, porque ellos tienen gente viendo chicos fuera de España. Me dicen que hay un chico de 12 años en Rosario, que es un fenómeno. Yo de entrada dudo de este tipo de cosas, pero insisten tanto que entonces lo tomo en serio, y al cabo de unos meses yo le hablo a Juan Gaspar, y le hablo a Parera, y le hablo a Charlie. Y digo, ¿cuántos años tiene? Y dice 12, o... Digo, oye, escucha, escucha. Es que era un poco así, digo, ¿tú estás loco? ¿Qué? ¿Tú crees que yo voy a venir aquí ahora? Estoy viendo tíos 18 para el primer equipo. Oye, pero aquí es un fenómeno, pim, pam. Realmente es un niño que hace maravillas. Si tan bueno es, yo ya me comprometo, y os digo, porque veía la insistencia que tenía la gente, y me dije, mira, me comprometo a que me voy a Barcelona, y cuando llegue a Barcelona, me pongo en contacto con vosotros, con sus padres, y el día que les venga bien, está a 15 días en Barcelona. Sí, lo llevamos para hacer una prueba, y estuvo 10 días ahí. En este hotel estuvieron alojados Jorge y Leo Messi, esperando a realizar la prueba. Desde esta habitación contemplaron Barcelona durante 16 días, esperando a que Resac volviera de los Juegos de Sidney. Llegaron incluso a decidir que se volvían. Y cuando nos estábamos volviendo, me dijeron, no, se tiene que quedar un día más, porque el viernes llega Resac. Y así fue, nos quedamos. Y ese día armaron un partido donde jugaban chicos de dos años más grande que él. Entonces montamos aquí un partido, yo me acuerdo que llegué cuatro o cinco minutos tarde, y bueno, subí por aquí, fui andando, fui andando, y es lo típico, que andas un poquito, te paras, cuando ves que él coge el balón. Viene entrando Carlos por el campo, y mira así, y él hace una jugada y un gol. Era fácil de ver, porque era tan pequeñito que sobresalía el impacto visual, ¿no? Pero yo digo, desde la vuelta, llegué así al córner, otro córner, para sentarme en el lleno del banquillo, y cuando llegué a la taza, yo digo, yo lo pude fichar. Y dice, ¿quién es ese? Ese es el argentino que tenías que ver. En castellano, ¿para qué me entiendes? Dijo, cojones, este tío ha que fichar algo rápidamente, ¿no? Porque era diferente. Y él hizo donde dijo, se queda. Vino aquí, estuvo 15 días, pero yo digo, sobraron 14. Messi había impresionado a todos, pero su futuro no estaba tan claro. El primer equipo vivía malos tiempos y en el club no todos apoyaban su contratación. En aquel momento había directivos que decían, pero este chico aquí, aunque sea un crack, cuando él sea un crack nosotros ya no estaremos. Después había el típico tío que decía, ese es demasiado pequeño, ese chaval es para jugar fútbol a sala, este es un jugador de futbolín, lo típico. Mientras en Rosario los Messi tuvieron que esperar más de dos meses el compromiso del Barcelona. Y por fin llegó, aunque fue muy peculiar. Y entonces fue cuando yo en un bar, pues concretamente una servilleta de esas de papel, pues para que estuvieran tranquilos y para que vieran que la cosa iba en serio, pues les escribí más o menos una cosa que ponía, pues, yo a Carlos Rechac como director técnico del FC Barcelona. Tomo la decisión de que hay que firmar a Leonel Messi. Siempre y cuando nos basemos las cantidades, lo que habíamos hablado. Y entonces con aquello, pues, tenía una cierta tranquilidad, ¿no? Lo escribe él y lo firma y yo lo guardo. Un papel, sabes, aquello un poco delgadito allí, pero bueno. Es que para mí es un documento muy divertido. Era una manera de decir que me comprometía yo que ellos decían, oye, Rechac me ha dicho que esto y esto y esto, ¿no? La servilleta se firmó en esta cafetería el 14 de diciembre de 2000 y un mes más tarde el documento oficial. Habían pasado tres meses y medio desde que Leo hizo la prueba y para la familia Messi había llegado el momento de la decisión. Abandonar o no la ciudad de toda su vida. Sí, en realidad sí, fue una decisión difícil, pero la tomamos entre todos, porque nos sentamos un día alrededor de la mesa y entre todos dijimos sí o no y todos estuvimos de acuerdo. Y sobre todo Leonel, que tenía muchas ganas de ir a jugar allí. Era la gran oportunidad de Leo, así que toda la familia le acompañó quedando alojada en este hotel con una vista muy especial. El sueño estaba así de cerca, pero no resultaría fácil. Al principio fue duro porque pasaron muchas cosas. Mira, cuando uno se va de su lugar extraña a las baldosas, extraña todo. No teníamos los papeles, los chicos, como ya eran adolescentes, entonces exigían los papeles. Y la verdad que se habían conjugado varias cosas y estábamos pasando un momento muy crítico. Sí, un bajón. Me lo contó él la última vez que vino. Dice, estuvimos a punto de... Llorábamos, o sea, ¿qué hacemos? Él, Jorge, Celia, toda la familia se cuestionaba si el precio que estaban pagando era justo o era demasiado alto. Yo sé que en un momento medio que se bajonearon, se querían pegar la vuelta. En aquel momento la verdad es que la familia no lo pasó bien. Entonces decidimos, para que no sufran los chicos, dice, yo me vuelvo. Celia se volvía con los chicos y dice, y yo preferiría, me decía, que volviéramos todos. Y la madre incluso tomó la decisión de regresar con sus hijos y se quedó el padre y Leo allí. Somos conscientes de que por ahí a Leo lo dejamos un poco solo. Yo particularmente, desde mi punto de vista, pienso que yo lo dejé solo, ¿sabes? Porque por ahí no me gusta recordar tanto ese momento, pero... Bueno, después cuando... Cuando Leo... Bueno, me hizo mal recordar ese momento, ¿no? Leo y Jorge se quedaban solos. Y Leo no podría siquiera jugar por ser extranjero. Pero en la decisión final de quedarse, él siempre tuvo la última palabra. El padre le dio la opción que él elija. ¿Nos volvemos o nos quedamos? Y él le dijo, no, papá, nos quedamos. Entonces Leo, un día le pregunté a él, digo, ¿vos qué querés hacer? Porque en definitiva la definición es tuya. Si vos querés volver, volvemos. Me dijo, no, yo me quiero quedar. Yo quiero jugar fútbol en Barcelona y quiero llegar a jugar en primera división en Barcelona. El 1 de marzo de 2001, Leo Messi firmó su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Nos parece mentira cuando vamos entrando al campo y ver la gente con la camiseta con su nombre. Es como un sueño. Yo recuerdo el niño que yo tuve acá y el hombre que veo ahora. Y tienen los ojos en la misma expresión. Es una persona que sigue manejando los códigos que tenía. Está ahí porque es un grandísimo jugador de fútbol. Cuando yo le decía, se gritan en la cancha, yo decía, sí, pero es como que no soy yo. Bueno, lo voy a correr y sabe qué es. No cambió nada. Él no le está demostrando a la gente lo que él juega. Él está metido en la cancha y jugando. Mucho no miro porque me pone nerviosa cuando te pegan o cuando caen. Esas cosas de lo que yo. Él juega al fútbol porque lo ama. Lo vive como su vida. Nació para jugar al fútbol. Si ve la gente corriendo en nombre de Messi, 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 lo máximo que puede pasar a cualquier ser humano. Ya han visto, para llegar a ser donde Lionel Messi, pues el talento solo no es suficiente. Se necesita una mezcla de muchas cosas más. Personalidad, determinación, tenacidad. El deseo. Y cuando tienes todo ese cóctel con el talento, un día puede llegar a hacer cosas como estas. El deseo. Y cuando tienesuvre. Y cuando tienes todo el talento, le cambia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él se divierte jugando Con lo que sea, con una botellita, con un bollito de papel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!